En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la presencia de la familia Cuarón, Alfonso, Carlos y Jonás, así como de los directivos del Festival Internacional de Cine de Morelia, Alejandro Ramírez Magaña, Daniela Michel y Cuauhtémoc Cárdenas Batel, se develó la placa conmemorativa a la onceava edición de este foro cinematográfico. El director del filme Gravedad, Alfonso Cuarón, se dijo emocionado por estar presente en este festival, que reúne como cada año a cineastas y actores. lo que es esta placa, lo que representa esta placa y esperemos también la placa del próximo año. ¿Qué es lo que va a ser bien? O sea, qué emoción que apenas está comenzando el festival y empieza la aventura de estas películas. Y pues muchas gracias, Daniela. Los Cuarón se dieron un momento para tomarse fotos y regalar autógrafos al público michoacano. Como es costumbre, centenares de cinéfilos se hicieron presentes para aplaudir a cineastas y protagonistas de las cintas que dejarán huella en la cinematografía mundial. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.